... ¿Quién es el equipo definido para ir a corrientes? Sí, el que estuvimos trabajando ahora, que lo hizo muy bien en toda la semana, ¿no? O algo, sí, Asman, Vallés, Tula que se pudo recuperar bien, Morel, Villalba, después va a estar jugando Razotti, Alderete, Montenegro, Piscini y Menéndez. Sí, de Mancuello por izquierda. Lo del otro día lo tomé como una referencia y también como cosas que había que cambiar y por eso vienen estos cambios. Pero en definitiva, como les decía anteriormente, es una búsqueda. Que sea como un punto de referencia de que esto no se puede repetir más. Entonces es lógica la crítica y es lógico los comentarios que hubieron. Me parece que lo más correcto y lo tenemos que saber aceptar. La presión la tenemos desde el otro día que terminó, tenemos unas ganas de poder revertir esto. Y para colmo, son 10 días después de eso. Normalmente cuando tenés una adversidad como la del otro día, si jugás los 3 días mejor, ¿viste? Pero lo único que hay es un deseo de poder revertir esto. Y bueno, también en cuanto a mi responsabilidad, la de poder encontrar rápido el equipo, que se ponga a los muchachos que le faltan en la condición física o futbolística que llegaron y poder contar con todos. ¿Quedaste conforme, Miguel, con los refuerzos? Sí, no, no. No, estamos conformes. Estamos conformes. Fue largo. Un camino largo, sí. Pero estamos conformes. Creo que tenemos un muy buen plantel. Ahora necesitamos, como decía anteriormente, encontrar el equipo.